El presidente de Castilla-La Mancha anunciaba que el gobierno regional aprobará mañana el bono social térmico que en este ejercicio va a doblar su dotación hasta alcanzar los 43 millones de euros. Mañana el gobierno de la comunidad autónoma va a decidir doblar la ayuda y la subvención que damos para el esfuerzo energético para toda la gente, más de 85.000 familias en la región que tienen problemas directamente para pagar el gasto energético. 85.000 familias. Parece mentira que lo podamos decir a estas alturas. Se ha incrementado el problema desde el 2020, lo hemos multiplicado por 5 y en el 23 lo vamos a doblar respecto del 22. Estamos hablando, por tanto, que el bono social térmico en esta región va a alcanzar 85.000 familias. Queremos que lleguen además los pagos entre marzo y abril como muy tarde para que sea además lo más eficaz posible. García Page también ha hablado del nuevo plan hidrológico del Tajo, un texto que ha de ser ratificado por el gobierno de España en la reunión del Consejo de Ministros. No podría ser de otra manera porque es el cumplimiento estricto de la ley, de las directivas europeas y también, si me lo permiten, del sentido común, aprobando por primera vez en 40 años una normativa sobre agua que va a garantizar el futuro de esta tierra y que no va a perjudicar en realidad, más allá del ruido, a nadie de forma interesada. Yo defenderé como español el que pueda haber agua para todos los territorios, pero teniendo en cuenta que nosotros aquí no podemos captar el agua del mar, cosa que otros muchos sí lo pueden hacer para el consumo. Una región como la nuestra, necesitada de agua y que lleva padeciendo la hipoteca de un trasvase durante ya muchos años, muchas décadas. Es realmente importante el momento que estamos viviendo. Hoy, yo como presidente puedo dejar más claro que nunca, desde que haya autonomía, que esta tierra va a contar con todo el agua que se necesite para su futuro. No es política, o al menos siendo política, no es la política barata, partidista que algunos plantean siempre que hay debates. No. Cuando hablamos de defender el agua, estamos hablando de defender el empleo en alovera. Cuando hablamos de defender el agua, lo estamos hablando para el sector agroalimentario en su conjunto, para la ganadería, para la agricultura. También ha recalcado que el agua es materia prima indispensable en una región que ha visto que proyectos empresariales e industriales no se han llevado a cabo por no tener asegurado el suministro hídrico. Los centros educativos de Castilla-La Mancha están recibiendo actualmente más de 12.500.000 euros para seguir reforzando sus gastos de funcionamiento, hacer posible más actuaciones de mejora en sus infraestructuras, adquirir nuevo equipamiento deportivo y continuar con el desarrollo del programa Leemos CLM. De ese capital importante de dinero, 6 millones van a funcionamiento. Una parte a funcionamiento ordinario, que son los 4 millones de euros, y otra parte, cerca de 2 millones, a un libramiento extraordinario que ya anunciamos y que habla de ese compromiso que generamos con los centros para que tuvieran un libramiento mayor, una aportación económica mayor por parte de la consejería, y así poder acometer ese tipo de subidas en cuanto a las energías u otro tipo de funcionamientos que, como sabemos, para ellos es mucho más costoso. Además, 5 millones y medio de euros irán destinados a acometer diferentes actuaciones de reparación, ampliación y mejora en sus infraestructuras. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes, ha dado cuenta de esta información en la colocación de la primera piedra de la ampliación del Instituto Ana María Matute, de la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo. Una ampliación que finalizará aproximadamente en el mes de mayo, que sabéis que está en el avanzado momento de la obra y que va a consistir en la realización de cuatro aulas que van a permitir también ese desahogo al centro, otro aula polivalente y una serie de elementos o de espacios complementarios y aseos. Por tanto, esta ampliación va a suponer también para el centro un pulmón en cuanto a ganar esos espacios tan necesarios para hacer frente a estas nuevas necesidades educativas que va teniendo el centro educativo. La ampliación del IES Ana María Matute tiene un coste de más de un millón de euros. Está prevista que sea finalizada en el mes de mayo, por lo que, según las concreciones de los servicios técnicos de la Consejería de Educación, podría dar servicio al alumnado de la localidad en el curso escolar 2023-2024. Centrada en la nueva infraestructura, la responsable de Educación se ha felicitado por este primer paso acometido en el día de hoy y ha agradecido al Ayuntamiento de Cabanillas, personificado en la figura de su alcalde, José García, su compromiso con el gobierno de Castilla-La Mancha y con el sistema educativo local. La previsión de fuertes nevadas y vientos ha hecho que el gobierno de Castilla-La Mancha active el plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos, el conocido como Meteocamp, en toda la comunidad autónoma. Estará activo desde las 23 horas de este mismo lunes en fase de alerta. En la provincia de Toledo tan solo habrá fuertes vientos, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología, tanto para hoy como para mañana. El aviso por nieve no afectará a la provincia capitalina, aunque sí a Cuenca, Guadalajara y Albacete. El delegado del gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, visita el autobús del ingreso mínimo vital para las personas más desfavorecidas. El objetivo de este servicio es informar y ayudar a la ciudadanía sobre los trámites y las políticas ligadas a una de las prestaciones más consolidadas entre el amplio conjunto de medidas de protección social que ha impulsado en los últimos dos años el gobierno de España. La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, volvió a participar este fin de semana en la ruta de senderismo Uniendo Pueblos, que transcurría este año entre Pelaustán y Nuño Gómez, cumpliendo su cuarta edición en la Sierra de San Vicente. Gómez destacaba la importancia de esta jornada de convivencia, que sirve cada año para conocer los recursos paisajísticos, monumentales y patrimoniales de la comarca y unir a los pueblos en una actividad de ocio y deporte saludable. La ONCE deja casi 2 millones de euros en la localidad de Talavera de la Reina. Han sido premiados 17 cupones, 16 de ellos con 20.000 euros y un cupón con la serie premiado con el soldazo de la ONCE, es decir, 300.000 euros al contado, más 5.000 euros al mes durante 20 años, un total de 1.500.000 euros. Castilla-La Mancha aprobará mañana martes la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible. Que ya les digo, ojalá sea un punto de referencia como otras tantas que hemos hecho, bien pensadas para el mundo forestal, para la conservación del monte. La idea es apuntalar esta región como la más avanzada en materia de conservación y sostenibilidad. La nueva norma saldrá adelante según ha avanzado el presidente regional, fruto de la sensibilidad del Gobierno de la Junta, no solo desde el punto de vista ideológico, sino también moral. La mitad de la región es masa forestal o asimilable. No todo se conserva según quisiéramos. Ni todo a veces se conserva con intención de durar también, con mecanismos de sostenibilidad. La última Ley de Montes fue aprobada en el año 2008, hace ya 13 años. Aprobar una nueva ley, adaptada al tiempo actual y que sea acorde con la normativa estatal, es necesario tal y como avanzó en su momento el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Fomentar la cultura del vino entre el alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha es el objetivo del convenio que se ha suscrito entre el Gobierno regional, la Fundación Tierra de Viñedos y la Universidad. Este año 2022 hemos podido poner en marcha proyectos piloto de catas dirigidas a universitarios en la región y lo que queremos es ampliar esas catas para los universitarios el año próximo. Se realizarán 10 catas de vino junto con formación académica sobre el sector vitivinícola en aquellos grados que tengan alguna vinculación, más allá, por supuesto, del grado de enología. Martínez Arroyo ha recordado que somos el lugar del mundo donde más viñedo hay y más vino se produce, en concreto, la mitad de todo el vino producido en España, el 14% del que se hace en la Unión Europea y el 6% de todo el vino a nivel mundial. En el horizonte, el objetivo de que el sector alcance en 2025 los 2.500 millones de euros de facturación. El candidato a la alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, lamentaba el abandono del gobierno de Emiliano García Page en la atención primaria. Además, recordaba que propuestas que se han realizado por parte del PP en la ciudad de Toledo han sido rechazadas por el PSOE y servían para acabar con esta situación. Son medidas, recuerdan los populares, como recuperar las urgencias en los centros de salud de Palomarejos y el casco histórico, además de poner en marcha el de Santa Bárbara y construir un nuevo centro de salud en la zona de La Legua, Valparaíso y Vista Hermosa. Para Velázquez es necesario cambiar radicalmente el modelo de gestión para dotar a la sanidad de más recursos humanos, algo que ha recordado que es totalmente viable si tienen en cuenta el presupuesto de la Junta de Comunidades, en el actual que hay miles de millones de euros más y es prácticamente el doble de 2011, recuerda Carlos Velázquez. En el nuevo periodo de la PAC, los olivicultores podrán solicitar una ayuda adicional excepcional que no existía hasta ahora para el olivar de bajo rendimiento, ya sea porque tiene una pendiente alta o porque cuenta con menos de 100 olivos por hectárea. En el conjunto de la región podrían beneficiarse alrededor de 140.000 hectáreas. Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Se trata de una ayuda que se pide al rellenar la solicitud única de la PAC, algo que podrá hacerse a partir del 1 de marzo. La cuantía de estas ayudas supone 42 euros por hectárea en las 10 primeras, mientras que las siguientes recibirían la mitad. En esta instancia es fundamental que los agricultores de Castilla-La Mancha soliciten también un ecorégimen, en este caso de cultivos leñosos, para que puedan recibir un 23% más de ayudas que si no lo hicieran. En pleno Montes de Toledo y en invierno con el frío como protagonista, los vecinos de Los Navalucillos preparan las jornadas ritogastronómicas, un homenaje a las matanzas que tantas veces se han llevado a cabo en poblaciones como esta. Típico de los pueblos, las judías, las matanzas, luego los chorizos, las morcillas, la sorda, todo. Ahora lo vamos a hacer, vamos a hacer el guiso de las judías ahora mismo para echarlo luego las judías. Con el cerdo como protagonista, sin que nada sea desechado, las cocineras preparan con tesón este popular encuentro gastronómico. Porque los jóvenes no saben hacerlo, lo ven, lo ven, lo ven, pero no saben hacerlo. Una fecha muy importante para este municipio. El turismo también forma parte de la estrategia económica del consistorio. Es una manera más de demostrar a los visitantes que Los Navalucillos está intentando de encontrar su sitio en la salida de la crisis en el turismo. Es una apuesta más por el turismo. El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, no ha querido perderse esta novena edición, donde ha pronunciado el pregón y ha sido nombrado Matancero de Honor 2014. El hecho del aprovechamiento que se saca del cerdo, el hecho de ser un animal agradecido, que todo lo que se echa al cerdo, el cerdo lo devuelve, y además el oficio de toda la gente que a lo largo de la historia ha ido perfeccionando técnicas que han dado lugar a que se aproveche todo al máximo, incluso a dar lugar a una industria sólida y potente. Con todo este ambiente gastronómico y festivo, no pudieron faltar los típicos cánticos que se tarareaban en las matanzas de antaño. Desde que la piel murtina y la cabeza pelada, dicen que cata conejos y yo digo que es verdad. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus rabitos. Si alguna chica lo quiere ver, que venga a mi despensa y se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!